Hola, hola a todos, aquí de nuevo, Iroderran, amigos, y vamos a ver una historia bastante chula. Volvemos a trobar cazador, la nave de Oryx. Vamos a ver qué hacemos aquí, amigos, escuchemos esta historia, a ver qué pasa. Con tiempo podremos encontrarle, pero no tenemos tiempo, y los cabal han estado el tiempo suficiente para tener auténtica inteligencia de batalla. El destino de Oryx se encuentra en esa nave. Bueno, pues hemos escuchado un poquito de historia y a ver qué pasa aquí, colegas. Bueno, pues venga, vamos a hacer juego. ¡Marchando! Los cabal siguen aguantando. Hay múltiples supervivientes. La supervivencia es una condición temporal. Consigue abrirte paso hasta el interior de su nave. Bueno, como vemos, hay guerrillas aquí, hay plan de jaleo gordo, amigos. Aquí están, los cabal contra los poseídos y se están sobreviviendo. ¡Coño! Allí no ha habido un accidente. Es a una cabeza de playa. La única manera de abrir esas puertas es mandando refuerzos que salgan de su escondrijo. ¡Bingo! ¡Para ti, amigos! Vamos a sacar a esos pichejos. Bueno, vamos a ver qué tenemos que hacer aquí. Ahí tenemos a los centurión. Y le estamos dando, ¡pum! Arillita gorda. ¡Ah! Cabra debilitado. Bueno. Hay que ir eliminando esta para que nos abran la puerta. Así que, vamos a darle fuerte. Ahí, ¡pum! Algo nos han dado. Bueno, pues ahí está, algo mejor desbloqueada. Ahí está. Alcohólico. Tenemos que ir limpiendo la zona. Bueno, esto marcha. Vamos allá. Ahí hay más, ¿eh? Que hay más, ¿eh? No vaya a pensar usted de que esto es acabado. Pero qué va, hombre. Qué va. Esto va para rato. Mira, ahí tenemos que matar a un ogro. Ven para acá. Mira, ahí tenemos uno aquí delante que quiere que nosotros le demos... ¡Candela pura! Ahí está. 78% debilitado de escabal. Mira, del pitú. Se ha unido un coleguilla. Bueno, estas las armaduras estas aquí no se puede hacer nada, tío. ¡Ah! 100%. Prepárate para el infierno cuando se abran esas puertas. Hazte con la victoria. ¿Eso es seguro? Déjelo por seguro, amigo. ¡Vivir! ¿Usted qué? ¡Que me han caneado! Están dando jarilla, pero por donde quieran, tío. ¿Cuánta gente hay ahí, eh? Joder. Ahí va. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Muerto legionario! ¡Muerto! Los nombres nos han currado mucho, que digamos. Porque aquí esto parece la milicia del África Norte, ¿eh? ¡Ven para la legión! Ahí vamos. ¡Viva! ¡Que yo! ¡Que yo! ¡Que yo! ¡Que me está dando! ¿Qué? ¡Ven para acá, hombre! Vamos a ver. El metrallaca que a ver si le damos fuerte. Y ahora... ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Un coloso imperial! ¡Tan duro es el pollo ese! Bueno, pues aquí no. ¡Váganate qué te pasa, caballero! ¿Qué queda por ahí? Pues veis que me ha limpio la zona, ¿no? Bueno, no, hay que ir a uno por ahí contigo. ¡Ven para acá, colito! ¡Ven para acá! Menos mal que llevo una metrallaca bastante buena, ¿eh? Ahí está. Vamos a tener una cosilla para despistarlo. Y ahora, ¿qué? ¡Ven para acá! ¡Vamos a estar por aquí! ¡Míralo! No te cuentes, chaval. Si vas a morir de todas maneras. Vamos a ver. Ahora, ¿qué queda por aquí? Bueno, lo hemos cargado todo. Ah, puerta abierta. Nos hemos cargado los pollinos estos. Vamos a recuperar munición y cosillas de esas. Bueno, pues antes. Vamos para adelante. Y andando, amigos. Esto va funcionando. La verdad es que es una emisión larga. Es un poquito larga. Pero va mola cantidad porque esto... Es que esto es impresionante, señores. Si te gastas el dinero, tiene lo que tiene. Un juegazo de cojones. El protocolo cabal es detonar cualquier nave que se estrelle. Si no lo han hecho durante todo este tiempo, tal vez es porque es una base de operaciones. Están buscando algo dentro del acorazado. Veamos lo que saben sobre Oryx. Vamos allá. Mira todo lo que hay ahí. Falaje. Hostia, este es durillo, ¿eh? Para acá, legión. No, 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 que va. Es mantequilla colorada que llore ella. Venga, hombre. Para acá. Ahí está. Esta va a llorar todo lo que hay. Pero ¿qué haces tú ahí saltando? Que voy por ti. No tenemos que ir, coño. ¿Qué he escuchado ahí? Un sonido raro. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. ¿Tónico? Ojo, hondurillo, ¿eh? No, no. Vaya me jingazo que me dan. Invisibles. Vaya, está mandando. Está mandando. Le baja, le baja la vida. Claro que le baja la vida. Vamos, le baja la vida. Balas perforantes creo que es. O munición perforante o algo. No tengo ni puñetera idea. No tengo ni puñetera idea de cómo va la historia esta. Pero va funcionando, amigos. Así que, al tajo. Hay tantísimas armas. Yo creo que habrá las mejores y habrá las peores. Yo no tengo ni idea de cuáles son. Porque nunca me ha gustado ni el Call of Duty ni el juego de eso. Aunque no reconozco que son obras maestras. Para que el que le guste son obras maestras, ¿eh? Y hay que reconocerlo. ¡Ve para acá, legionario! La verdad es que esta armita que tenemos nosotros da jarilla. Da jarilla y fuerte, ¿eh? Va bastante. Increíble, tío. Increíble. Bueno, venga, ven para acá. Le estamos pegando tiros en la cabeza, ¿eh? Para que la gente lo sepa. Todos a la cabeza. Una bien vistiazo que no vea, ¿eh? Vamos, anda y va. Mira, estaba este. ¿Dónde estabas tú? No te me descuentes, amigo. No te me descuentes. Vamos, 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 tallo. No te hagas cómo me pinca. Vamos, vamos, vamos. Venga, vamos a ver. Aquí está. Mira, el post-nord se ha unido. Con un coleguilla y nuevo. Bueno, amigo, para que veáis, cuando se conecta alguien es que tenemos la interfaz nueva, ¿eh? Para que lo sepáis. Funciona a la misma maravilla. Debería tener la información que buscamos. Os lo digo para que lo sepáis. Interfaz nueva va de maravilla. Ahí van llegando dos centuriones con armas drogas. Venga, hombre, tranquilo, chaval. Vamos a morir. ¿Dónde está la mosca? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde está la mosca? ¿Aquí o aquí? Perquita, ¿eh? La muchacha. Vamos a ser cerca. Vamos a llante. No, no. ¿Quién? Mira, 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 mira. ¿Quién tenemos allí? Zómate la peluqui que te voy a hacer a rayar medio. Yo sé que te va a doler, pero ya va a quedar hecho. Ahí va. No sé para qué anda. Yo no sé si tendrá curva la bala, pero le está a andar. Pum. Venga, otro. Ahí va. Monorreco. Otro chavalito más. Eh, pero ¿qué hace, chaval? Ahí va. Vamos a ver. Ahí hay que encontrarlo por aquí. Mira, ahí tenemos Argo. Hay que matar más. Más Sánico. Más Sánico. Y ahí tenemos, pues, una mis... Ahí hay Argo, ¿no? Ahí hay Argo. Ahí hay Argo. Venga, Artajo. ¿Qué hay que hacer para Marón? Venga, vamos a ver qué hace este espoyito. Los cabal han localizado a Orix. Está protegido en el centro de la Corazador. Solo se puede llegar a él a través de algo que ellos llaman una ruptura. Debe ser un tipo de portal. ¿Han encontrado uno los cabal? Un equipo suyo se está dirigiendo hacia allí. Te sugiero entonces que llegues tú antes. Y no te voy a fundir las plomo, ¿eh? Te voy a dar metralla, pero hasta que no quede contigo ni un circuito entero, amigo. Con que ya sabes. ¡A currar! Bueno, venga, vamos para adelante. Pasillos largos, pasillos muy chulos, tétricos. Y muy buenos, amigo. Con luminosidad bastante buena. No cansa la vista. El Destiny, el Destiny, amigo. Un juegazo de cojones. Currado y bien pagado. ¿Eso qué? A otra puerta. Vamos allá. Víctor Pro, TV. Vamos allá. Ahí va. Puerta abierta. Venga, por ahí tiene que haber algo. Tiene que haber guerrilla. Ahí, a ver, ya sabía que había jaleído. Hemos encontrado al equipo cabal que se dirigía a la ruptura. Están en inferioridad frente a unos poseídos. Claro. Olvida eso que dicen de el enemigo de mi enemigo. Algo se interpone entre tú y la ruptura. Que no lo haga. Ahí está. Eso debe de ser la ruptura. Eris, ¿qué van a hacer ahora? Escuchemos. Dolan hablaba de estatuas que la colmena usaba para navegar por la ruptura. Nos buscaremos. Ahí está. Mira, por arrebañaje. Vamos a limpiar la zona extra que hace falta. Que hay muchísima gente aquí y a mí me gusta la claridad. Ahí va a llegar. Uy, pues ahí. Uy, que cerquita. Mira, por limpiar la zona. Vamos a dejar todo esto barrio limpito. Magas. Magas torturadas. Coño, que tienen armadura. Y me falta algo pesado. Ahí va. Para que no te menes que te guía la... Ya van cayendo, ya van cayendo. Ahí va, otro menú. Coño, que hay un viaje de gente. Pero esto qué, amigo. Pero esto qué. Vamos a recuperarnos. Marche. Me hago un 10 con la mosca. ¿Dónde está la mosca? Aquí o aquí. Vamos para adelante, amigo. Vale, va funcionando todo. Venga, ahí va. Se han dividido. Ay, qué guapo. Me gusta con los enemigos. Ya hay bastante enemigos, ¿eh? Para canear siempre es bueno. Hostia, ¿eso qué es, tío? Esto es tan burro que es, tío. Primo y Tam. Voy a hacer los sombrillos por el lado. Está bastante que ha durado. Vamos a hacer. Descargado. A tajo. Ahí va. Está conectada a la ruptura, pero no entiendo cómo la controla la colmena. Probemos con otra estatua. Vamos a buscar esta estatua. ¿Dónde está? Mira, que me da otra por ahí. Pui, 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 pui. Mira, ahí tenemos más bichas. Caballero poseído. Vamos allá. Ey, ¿qué hacen? Aquí otra. Venga, vamos. Currante. Te quieta que te voy a matar a más, hombre. Pero no, hombre. Pero vamos. Tranquilo, hombre. Tranquilo. Ahí está. Ahí otro. Que está para que en breve. Ahí va el poseído. Bueno. Bueno. Van repeinado. Vamos, cago, pui. De aquí otra. Pero cuántas estatuas hay. Vamos allá. Seguro. Vamos a ir a buscarlo, pero ya, cagando hostia. Venga, vamos a ir matando al alcohólico. Venga, me ha dado una mejora de bloqueada. Vamos allá. Hay que buscar a la otra. Sabrá de dónde estará. Venga. Señálate. Señálate. Un fragmento. Vamos a ir a mirar. Fragmentos clasificados. Vamos a ir a mirar. Vamos a encontrar algo pui. Esta mirada ya. Vamos a ver. Hay toro. Está por aquí. Y chichichi. 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 Hay que buscar la otra. Que seguro que no será fácil. Vamos allá, amigos. Vamos a darle a Aretha. Venga, por ahí tiene que ver otra. Mira, está. Venga. Para adentro. No. Esta está muerta. No. Ah, no. Mira. No. Es verdad. Estaba viva. Está bien. Ahora conviene pui. Pues abierto. Vamos a ver. A ver qué pasa. Coño. Claro que no. Venga, chaval. Está saliendo. Está llevando, tío. Qué guay. Hay que ir matando aquí bicheos a punta pal, tío. Pero cuántos hay. Coño. Hay bastante, ¿eh? Hay que eliminarlo todo, por lo visto. Supercarga. Por aquí no suben, ¿no? No suben. Parece que no me atacan por ningún lado. Venga. Asoma la peluca y que te viaja a hacer la graya en medio. Ahí va. Van cayendo. Poco a poco van cayendo. Venga. Vamos. Vamos. Venga. Vamos para afuera. Y esto mola cantidad, amigos. Ahí está. Ahí está otro menos. Venga. Venga. Más enemigos. Vamos. Más enemigos. Vamos. Vamos. La verdad es que cuesta trabajo, ¿eh? La verdad es que cuesta trabajo un poquito. Por los cojones. Están cayendo como mosca. Eh, ¿tú qué haces ahí afuera, feo? Vamos. Ahí viene otro. Ahí viene otro. Vamos allá. Ahí está. Pero qué haces tú ahí, colega. Pero qué está haciendo tú. Increíble. Arco gordo viene. ¿Dónde está este? Me empaca. Me empaca. Me empaca. Tú. La verdad es que está chulo, ¿eh? La cinemática está chula esta, tío. Está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bastante chula. No. No puedes entrar. Hostia. Me ha mal dicho todo ahí. Hay que ir furminando. Hay que ir furminando y matando mucho. ¿Dónde vas? Hay que ir. Hay que ir. Pero, 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 pero. ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Qué pasa aquí? Haya, estos enemigos hay. O, mira, 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 todos los que hay, ira. Pero, ¿dónde han salido toda esta gente? Venga, vamos. Vamos, vamos, que tiene que salir más, tiene que salir más. Hay falta aquí un lanzagranada. O, mira, los que atraviesa esa ruptura. A ver cuando me dejen, ¿no? Creo que no vamos por aquí. Todavía no. Entonces es cierto. Solo los ascendentes pueden conseguir abrir una ruptura. Algo ascendente está cruzándola. No, no, no. No, no, no. Ahí está. Ahora el gordo venía y venía gordo, ¿eh? No, 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 no. No vale para nada. Te vas a canear, te vas a canear. Hay mucha gente. Hay que buscar un arma pesada ahí. Hay que buscar un arma pesada. Esto no promete nada. Ahora es el bado. para que te la mucho encargada, tío ahora sí, ahora sí, velo bajando la vida ahora todo venga, que te quito y que te voy a dejar que te va la niña, que te va la niña y yo, vámonos vamos a recuperarnos, pero que es hasta aquí donde va, ostia va a ser medio oscuro, va a ser medio oscuro para que te voy a dejar ahí vamos a ir matando a todos los bichajos tienen velocidad, mega velocidad, pero hay pocos vamos a ir limpiendo la zona vamos, nos están rodeando, matando a los bichajos siempre es lo que hay ya está invisible, invisibile vamos para adelante está arriba, está arriba, está arriba vamos a ver, localizo, en momento que nos localice va a caer a plomo, vamos a caer a plomo hemos hecho un puñado tierra ahí está esto ya es de historia, eh esto ya le van a dar pupa ahí está, eh, perdido a todo el mundo ah no los pocos y se van retirando la ruptura está cerrada exactamente sólo se abrirá para ascendentes de la colmena entonces, ¿cómo llegamos hasta Oryx? conviértete en tu propio enemigo conviértete en ascendente ya veremos cómo lo hacemos, guardián vuelve a la torre cuando puedas bueno amigos, esto ha sido todo espero que haya gustado el vídeo y lo hayáis disfrutado Así que ¡Ahhhhh! ¡Tá otra, amigo!